hola una vez más aquí su amigo el bariwondo en esta ocasión voy a pintar estas dos puertas se ha reparado aquí un golpe que tenía y vamos a pintar la puerta vamos a difuminar el color en la puerta de enfrente y aquí también en esta sección en lo que queda de donde está el primer a la vía de la puerta tenemos que difuminar el color también voy a aprovechar en este vídeo para mostrarte cómo hacer un corte sin que se note si por alguna razón en alguna pieza no quieres pintar toda la pieza podemos hacer este corte que vamos a difuminar hacer el corte que no se note va a ser en solamente lo que es el transparente para empezar en lugar de poner una cinta así nada más es incorrecto esa forma ya que si lo pones así va a ser un corte cuando eches el transparente va a quedar un corte aquí que se va a notar entonces una técnica que es buena es doblar la cinta por la mitad de tal forma que te quedes así entonces lo pones pones tu cinta donde vas a hacer el corte entonces cuando estás pintando si por alguna razón que hay algo de brisa aquí no va a ser un corte grueso sino que va a quedar un poco difuminado el transparente el cual ese corte después lo vamos a adelgazar con un líquido especial para difuminar que te estaré mostrando durante el vídeo ah ah ya hice tres manos de pintura en este lugar en el primer está completamente cubierto ahora lo que vamos a hacer es difuminar el color en la puerta de enfrente de tal forma que vamos a ir de más a menos y que en la orilla solamente lo que va a caer en esta orilla va a ser a transparente esta es la forma de hacer un parche de pintura en un carro como no estamos haciendo una pintura general solamente es un parche entonces es la forma de hacerlo, pintar el parche y difuminar el color para que el tono, el color no se vea diferente de la pieza que pintamos a la pieza adyacente que no se pintó voy a hacer lo que es difuminado ahora te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal y compártelo con tus amigos y con tus familiares vamos a comenzar a aplicar el transparente la primera mano de transparente siempre es más rápida vamos a aplicar la segunda mano de transparente la segunda mano de transparente es más mojada aquí ya hemos aplicado la segunda mano de clear también, lo que hicimos fue difuminar el color aquí a la mitad de la puerta de enfrente y acá antes de llegar hasta la mera orilla difuminamos también el color, pero aquí en esta parte, en este corte, vamos a difuminar lo que es el transparente, si te das cuenta aquí se nota un poco el bordo, entonces lo que vamos a hacer es que con este material disolvente difuminador para transparente de la marca Yubo, lo que haces es que quitas la cinta donde habías hecho el corte, y bueno, vas a darle unas dos, tres pasaditas y si te puedes dar cuenta, piensa perder el corte, ahí está, el corte se ha perdido completamente no se nota, y este, ya nada más, cuando se vaya a pulir estas piezas, pues se lija con lija del 1500, 2000 o 3000 dependiendo cual desees usar, se lija y después se pule y este corte aquí va a parecer que no pasó nada por completo bueno, aquí tenemos el producto final, una vez más, un trabajo de calidad, un excelente resultado, y recuerda que la recompensa de un trabajo bien hecho, es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho, tu amigo el baribondo se despide, nos vemos en la próxima